Estamos en la zona de moda o zona de la suerte de Medina del Campo, primero de San Frío. El pasado jueves entregaba 6.000 euros de la cesta de la cuesta y un día después, el día 7, la librería Castilla entregaba una de las primas más importantes de todo el año en Medina, como era el Euromillón. Vamos a conversar con Lucía, que es la propietaria de San Frío. Lucía, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos, a ver cómo te enteras que de San Frío ha entregado 6.000 euros en la cesta de la cuesta. ¿Cómo te enteras? Pues me enteré porque una señora nos escribió un mensaje, nos dijo que ya tenía el número anterior y venía sellado con mi condi San Frío, dice, así que lo habéis dado. Y ya pues nos pusimos en marcha a ver si aparecía. ¿Y ha aparecido por fin el afortunado o afortunada? Sí, 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 a primerita hora ya le teníamos esperando para comunicarlo. O sea, que estaba el hombre o la mujer, ¿ha sido hombre o mujer? Bueno, ha sido al hombre, pero han venido los dos, el matrimonio junto. ¿Qué te han comentado cuando saben que tienen 6.000 euros en efectivo? Bueno, bueno, solo me enseñaba así el boleto, me decía, le tengo, yo le tengo, yo le tengo. Muy bien, muy contentos. Bueno, me imagino que hombre, aquí no estás acostumbrados a entregar premios, ¿no? Por lo tanto, entregarse un premio y con ilusión, ¿no? Pues hombre, siempre en Navidad solemos hacer una mariscada, intentamos entregar incluso hasta dos mariscadas con la lotería de Navidad, pero esta nos ha costado, hemos luchado. Bueno, ya vendremos dentro de unos días a conversar contigo cuando estemos presentes, cuando seamos los notarios de esa entrega un año más de la cesta de la cuesta. Pues Lucía, muchísimas gracias, te vamos a dejar seguir trabajando y enhorabuena. Y a ver si el próximo año también seguís con esta misma racha. Ojalá, ojalá, no estaría mal. Muchas gracias.